Milito acaba de renunciar de Argentino Junior. ¿Cuál es el problema? Que hace una semana, cuando Independiente estaba último en zona de descenso y buscaba de T, y todos le daban la espalda, cuando este club buscaba de entrenador para jugar 13 finales y salvarse del descenso, Milito dijo que no, porque estaba comprometido con su proyecto en Argentino Junior. ¿Qué pasa? Hoy, una semana después de la llegada de Carlos Teve, renuncia con Argentino Junior después de quedarse afuera de la Copa Argentina y decir que su experiencia en el fútbol, básicamente, le hace saber cuándo un ciclo está cumplido. Ahora, la cosa está, no me las sé todas, tengo 21 años recién, me faltan mucha experiencia, muchas cosas por vivir, pero renunciar a tu trabajo, y más en el ámbito del fútbol, cuando renovaste encima el contrato hasta 2027, no lo decidí de un día para el otro o en el momento porque te eliminaron de la Copa Argentina. Ya lo sabía. ¿Renunció más tarde para que Independiente no le rompa la bola o ya lo estaba dudando y se decidió en esta semana? Y si lo estabas dudando y encima te necesitaba Independiente. Y no sé, perdonen que me cambie de color la cara, está en el entretiempo ahora mismo el Boca Racing por cuarto de final de Copa Libertadores, actualmente están 0-0 cuando estoy grabando esto, que en realidad estoy en vivo con la gente, están ahí salvando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que a mí me molesta? No me molesta que el chabón renuncie a Argentinos Juniors, perdón, el chabón, que Gabriel Milito, con nombre propio lo voy a nombrar porque soy ningún cobarde, renuncie a Argentinos Juniors. El tema es que Independiente lo necesitaba y dijo que no, porque estaba comprometido con su proyecto en Argentino. ¿Cómo estás comprometido en el proyecto de algo, en general, de cualquier cosa, y a la semana lo soltás, renunciás? ¿Qué es esto? Voy a poner un fondo blanco para que se me ilumine más la cara, a ver. Perfecto, ahí estamos, ahí estamos. Ahora, no tengo ningún problema si se va a dirigir al exterior, o si deja de dirigir por un tiempo. Ahora, imaginémonos que Boca queda fuera de la Copa Libertadores y lo echan a Almidón. Porque si Almidón ahora pierde con Racing, le fue para el CUL en el campeonato local, en la Copa de la Superliga perdió con Sarmiento, por ir con suplentes y básicamente entregarse, de cierta manera, o darle una importancia mínima para priorizar la Libertadores. Pero si vos te quedaste afuera de la Libertadores y encima dejaste de lado el otro torneo, eso es un desastre. Porque quisiste ir por todo a uno y te quedaste sin nada. Entonces, y aparte, por ejemplo, con Nacional, con Nacional fue una lágrima bocada. ¿Qué quiso hacer Almidón se fue a defender a Uruguay a un equipito de Nacional? Y digo equipito, no porque Nacional no sea un equipo grande, sino que es un equipito por los jugadores. Como Independiente. Independiente es un equipo gigante, de los más grandes de América. El más grande de América. Siete Copas Libertadores. El único octacampeón de América. No octacampeón local amateur. El octacampeón de América. Entonces, lo que quería decir. Independiente es un club gigante, que por lo que su historia demanda, tendría que arrasar en el fútbol hoy en día. Pero por los jugadores no están a la altura de lo que es el equipo y no juega como debería jugar Independiente. Y no compite como debería competir Independiente. Y Boca, a Nacional, lo tenía que pasar por arriba. Porque Nacional es, si no el más grande, el segundo más grande de Uruguay, pero juega como un equipo de mitad de tabla del fútbol argentino. Se lo llevó a penales de milagro. Por una jugada aislada de... Como era Zavala. Corríjame en el chat, chicos. Si era Zavala, ¿no? El pelado. Por un buen pase de Zavala. Una buena jugada. Y dos a dos. Y a penales y a otra cosa. Entonces, bueno. No me sorprendería que Almidón se vaya de Boca. Si lo elimina Racing ahora en los últimos 45 minutos que quedan. Y si Gaby Milito agarra a Boca, ahí sí que me enojaría. Porque no me enoja que no quiera agarrar Independiente. No por el mal momento. Ya sabemos que puede ser por dirigentes. O porque lo forrearon. Y se fue por la puerta de atrás. Siendo que es un ídolo del club. Yo creo que se fue maltratado. Yo creo que si después termina siendo Leté de Boca, ahí sí que me voy a calentar con Milito. Ahí sí que lo voy a cagar a puteadas. Pero hoy no. Lo respeto. Y no sea cosa de que ahora se quede en paro, por así decirlo, sin trabajo, para esperar a ver si en enero agarra a Independiente. Si ibas a renunciar, si ya sabías que ibas a renunciar, lo tenías que agarrar ahora. Pero, de nuevo, no estoy en la cabeza de Milito. No sé qué piensa. Pero, se me hace raro que tomes una decisión como renunciar a dirigir un club de manera tan abrupta. O sea, esto ya lo viene pensando. Y ojo con De Michele. Ojo con De Michele, porque se quedó fuera en octavos, trayendo a Lanzini de la Premier libre, trayendo a Rondón del Everton de la Premier libre. Se armó un equipazo, River. Puso todo, taca, taca, toda la plata y se quedó fuera en octavos. Y en el campeonato local lo ganó porque es River. Y porque nadie compitió a la altura de River de las cantidades de jugadores y calidad de jugadores que tiene River. Pero, no sé, hay que ver cómo le va al proyecto alemán. Hay que ver cómo le va al proyecto alemán. Otra cosa, yo, no sé, a lo mejor De Michele va, pierde y dice, no, perdimos porque Borja se agarró el pito con el cierre. ¿Viste que dice que no? Que por el jet lag, el jet estrés, que el aire acondicionado en el vestuario de Lanús. O sea, De Michele va, agarra, antes salía a conferencia de prensa, cuando pierde, agarra y dice, para, 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 dame cinco minutos. Y se pone a googlear y busca frases de Aristóteles para quedar como un ganador. Porque si no, no se entiende cómo De Michele siempre salga con alguna falopeada que nunca a nadie se le ocurriría decir. Como que a Rondón no lo dejaban, tardaba media hora en entrar al country. Rondón vive en un country y tarda media hora en entrar a la casa por problemas con el DNI que estaba atrasado. Avísenle a De Michele que mientras él vivía en Alemania, supongo que ya lo debes, pero mientras él vivía en Alemania, la gente en la matanza cuando va a llegar con el auto, llama a la familia para que le abran el portón cuando están doblando la esquina para entrar rápido a la casa. Eso es tener un problema cuando entras a tu casa. No, que porque todavía no tenés el DNI tenés que esperar media hora más para entrar a tu country. Country con califacción y en verano y primavera piletita y todo. Sos jugador de River, hermano, sos jugador de River. Te tiene que chupar un huevo eso. Pero bueno, según el líder del proyecto Alemán son cosas que nosotros no vemos. No era mi intención pegarle a De Michele, pero bueno, estamos hablando de entrenadores, de Gaby Milito, yo creo que es capaz de llegar a dirigir a Boca si le echan al Mirón. No me extrañaría de que por lo menos lo intenten llamar. Sería una falta de respeto a ese Independiente para mí, para mí, porque le dijo que no por estar comprometido con el proceso del argentino y una semana después de que Independiente consigue DT en el peor momento de su historia renuncia. Si vos decís que no a venir Independiente porque no querés por el motivo que sea y vos no decís el motivo o lo decís y tiene coherencia con tu accionar está perfecto. Ahora, si vos decís que no venís porque estás comprometido con otro proyecto y a la semana renunciás y después en un mes estás dirigiendo Boca ahí sí sos un hijo de puta. A mí parecer, perdón por lo fuerte de las palabras pero es lo que me sale porque un hombre es esclavo de sus palabras y si vos decís que estás comprometido con algo y por eso no haces una cosa o no cumplís una acción después no renuncié. No sé. No sé. A mí me parece. A mí me parece que es eso. Esa es mi opinión sobre Milito. Y estoy preparando un informe sobre por qué según mi opinión a mí parecer jamás en la vida tiene que volver Holanda Independiente para que todos los que lo piden dejen de hichar las pelotas con ese tipo que más que de Independiente es de él mismo. Como todos los futbolistas y entrenadores en general porque nos viven de eso. Es su trabajo. Es entendible. Pero bueno. Nada. Eso. Eso yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Que cerré la idea. La inicié y la desarrollé y la terminé. No soy periodista ni pretendo serlo. Soy socio e hincha de Independiente y expreso mi opinión. Recuerden, como digo siempre, nunca hablo por los hinchas de Independiente porque no tengo un rol dirigencial en el que soy representante de los hinchas. Sí hablo por mí y lo que yo creo que es mejor para el club. Un saludo y nos vemos en el próximo video. ¿Qué opinan, gente? Tremendo el video. El cierre que me acabo de mandar la rompí toda, boludo. Y lo hice en menos de 10 minutos, boludo.